Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de este negocio que es poco común en el mercado hispano, pero increíblemente lucrativo en el mercado anglo, lo cual nos indica que hay mercado y que también es necesario en el mercado hispano, pero hay poca gente haciendo esto que os voy a contar. Os voy a decir cómo podéis ganar dinero con Notion. Es una web que sirve para hacer muchísimas cosas, ahora os la voy a mostrar, y tiene plantillas o templates y vosotros podéis generar buenos ingresos, de verdad buenos ingresos, creando plantillas para que la gente las use dentro de su cuenta de Notion. No te vayas, va a ser un vídeo muy rápido y te voy a dar este negocio poco conocido en el mercado hispano para generar dinerito con Notion. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es Notion, es una web, insisto, que sirve para un montón de cosas. Han implementado ya la inteligencia artificial, lo cual le da más valor del que ya tenía. Se pueden crear wikis, proyectos, documentos, un montón de cosas. La verdad es que está muy, muy bien. Hay un montón de empresas y sobre todo de personas físicas como tú y como yo, que la usan todos los días. Herramientas consolidadas para cortar costos, poderoso constructor con bloques, mira, ese es el tipo de cosas que puedes hacer. Hay un montón de cosas que hacer, pero la verdad muchísimas. Y la gente crea plantillas. Crea plantillas en las cuales nosotros podemos ahorrar tiempo y esfuerzo haciendo cosas. No son plantillas web, no, no son de ese tipo de plantillas, sino son plantillas de productividad, de registros, de CRM. Te voy a mostrar cómo están las búsquedas de Notion. Para que veas que no es un negocio pasajero, he puesto Notion Templates, porque como ya te he comentado, la mayor parte del negocio está en idioma inglés y tiene 25 millones de búsquedas. 25 millones de búsquedas. Y fíjate cómo hay anuncios. Si hay anuncios, hay mercado. Aquí tenemos varias que son planificadores. Los planificadores son una de las cosas que más se venden en Notion. Fíjate que esta está en inglés, esta está en español, plantilla de Notion en español para negocios y freelancers, agenda digital, para que te des una idea de lo que es. Planificador, Templates, otro planificador. Ahora mismo los planificadores están de moda porque estamos en la primera etapa del año y eso está muy bien. Este tiene que es estilo aesthetic, es decir, estético. Y cuesta $2.18, este $5.19, $27.05. Hay un montón. También tienen ellos mismos, Notion.com, templates, para que tú puedas escoger. Si nos vamos a las búsquedas en Google Trends, fíjate que yo he puesto Notion Templates, plantillas en Notion, los dos términos en español y en inglés. He puesto para Colombia, poner un ejemplo, para que veas que sí hay mercado en Latinoamérica. Tanto en inglés como en español, fíjate que hay búsquedas. Y están todo el año. No es simplemente una moda ahora mismo de principio de año. Están todo el año. La gente está buscando todo el año ese tipo de plantillas de productividad. Si yo cambio de Colombia y pongo, por ejemplo, Estados Unidos, lo va a cambiar ahora. Fíjate cómo hay. Hay un montón, siempre hay. Hay muchas en septiembre, cada septiembre porque la gente planifica mucho. Aquí también en enero porque la gente planifica un montón. Y para fin de año también porque, hombre, los propósitos y todo eso. Vamos a poner, por ejemplo, en todo el mundo, en los últimos 12 meses. ¿Has visto? Siempre hay búsquedas. La gente está interesada en este tipo de productos. En español aparece poquito porque, hombre, es mercado hispano y el mercado hispano es más pequeño que el mercado anglo. Una vez que ya sabemos que sí que hay demanda, que sí que se puede hacer, nos vamos a ir a Notion y tú te puedes crear una cuenta muy, muy fácil. Con tu correo electrónico prácticamente ya lo tienes todo y empezar a crear plantillas. Lo primero es verlas y entender el entorno. Por ejemplo, te voy a mostrar una que está hecha ya. Dice Notion para la vida real. Es un tipo de template en la que tú puedes poner un curso. ¿Ves? Este es un curso. Es una template por un curso. Voy a entrar a mi cuenta para que veas todas las que yo tengo, que son muchísimas. Esta, por ejemplo, pone 300 ideas de negocio con AI. En esta parte, tú ves que yo tengo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque yo uso mucho, mucho Notion. Me ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, esta de Pomodoro Room. Y Pomodoro Room es una plantillita, ¿ves? Una plantilla con la técnica Pomodoro. Es decir, con la técnica de los 25 minutos. Si yo le doy a Start, ¿ves? Empieza la cuenta atrás. Y yo mientras ahí tengo que hacer esto, o esto, o esto, o esto. O estas que son las tareas que dice, ¿qué es lo que dice esta audiencia? Verifica tu cuenta de Instagram y de YouTube. O puedo poner nuevas tareas. Si le doy a, ¿ves? Aquí le pongo. Se graba el vídeo de YouTube para lunes, por ejemplo. Y ya está. Y yo le voy diciendo, sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Esto todavía no. Voy a poner una nueva. Como ves, es absolutamente dinámico. Tú, como creador de plantillas, lo que vas a hacer es esto. Estas interfaces es lo que tú vas a crear. Para eso tienes que entender el entorno. Este vídeo no es para entender el entorno. Este vídeo es para que veas que hay negocio creando templates de Notion. ¿Ves? Aquí tengo otra, que es un Productivity Planner. Súper fácil. No tienes apenas nada que hacer aquí. Dice Productivity Planner. Por favor, utiliza los botones de abajo para crear un nuevo planner. Y viene un simple planner. De lunes a domingo, todos los días de la semana. Y cosas que hacer. Tú, 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 tú. Por ejemplo, aquí le pongo crear vídeo YouTube. Y ya cuando lo tenga, si ya la hice, le doy clic aquí. Y ya la tacha. La da como si ya estuviera hecha. Y yo puedo tener un montón de semanas, tantas como yo quiera, simplemente duplicando. Luego vienen las prioridades y mis focos. Esta otra es una plantilla complicada. Es complicada porque está muy completa. Por ejemplo, yo tengo esto para hacer un calendario de contenidos en Pinterest. Si yo le doy aquí, por ejemplo, a nuevo. ¿Ves que tiene una flechita? Nuevo que? Nuevo pin. O algo vacío. Si yo le doy a nuevo pin, me abre todo esto. ¿Qué status tiene? Fecha de publicación. URL del contenido. El título. Y dice AI porque la AI me puede ayudar. Descripción me puede ayudar. El tablero. ¿Qué tipo de pin? La imagen. En fin. Ya está todo preparado. Y cuando yo rellene esto, se va a cargar en automático aquí. Esa es una de las cosas buenas de las plantillas. No me hace falta. Luego esta otra, The Socon Brain Template. Es una plantilla en la cual me va a ayudar a crear mejores ideas. Las bases de datos. El dashboard del Tax Manager. En fin. Una serie de cosas. ¿Cómo las creas tú? Primero tienes que tomar un cursillo de Notion. No te lo voy a poner aquí. En YouTube encontrarás un montón. Voy a irme hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo donde dice Templates. Aquí donde dice Templates. Le doy clic. Y estas son las Templates que tiene, por ejemplo, para trabajo, para marketing. Por ejemplo, si yo quiero un calendario de contenidos. ¿Ves? Aquí me lo pone. Los calendarios de contenido. Y esta plantilla a mí me la dan gratis. Get Template. ¿Ves? Aquí puedes tomar cualquiera de ellas. Para ejemplo, si yo le voy aquí a simple Design Motherboard. Aquí me pone, ves, en la galería. Tú puedes hacer un montón de Templates. Ya sé que es Notion. Ya sé que puedo hacer plantillas. Ya sé que puedo venderlas. ¿Dónde? ¿Dónde puedo venderlas? Pues muy sencillo. Lo más común es venderlas en Etsy. Aquí, por ejemplo, pongo Notion Templates. Y fíjate el precio que llevan y lo que la gente va vendiendo. Este, por ejemplo, un planner digital Woodnode. Se vende a 15 dólares y ha vendido 10 mil. 10 mil a 15 dólares. Es un montonazo de dinero. Pero un montonazo. Este otro planner ya ha vendido 7 mil a 16 euros. ¿Ves? Hay un montón. Life Planner, Advanced Life Planner, Ultimate Notion Planner, ADHF Live Planner, ADHF es déficit de falta de atención en inglés. Hay un montón. Hay muchísimo para vender. Para los que no pueden entrar a Etsy, está Gumroad. ¿Ves? Este es Gumroad. Es otro marketplace donde se vende mucho Notion. Muchísimo Notion. ¿Ves? Yo le he puesto Notion Template y aquí me aparecen un montón. Mil productos en Notion Template. Mil. Vamos a ver los precios. Fíjate. Life Ouse Dashboard. 50 dólares. Ha vendido 126. Notion Creator Bundle. 297. Tiene además 5 estrellitas completamente. 77 ventas. Este otro de Daniel Casanova. 5 a 97 dólares. 89 dólares. 697 dólares. 59 dólares. 99 dólares. 39. 100. Como ves los precios no son baratos en Gumroad. Y la gente está comprando templates. ¿Ves? Este es Agency Architect Comprita Operation System for Notion. Hacerse cuenta en Gumroad es súper fácil. Tu correo. Verificas y se acabó. Empiezas a subir tus productos. Como ves hay mercado. Se puede ganar muy muy buen dinero. Twitter es una fuente de tráfico para Notion. La gente está muy habituada a comprar Notion desde Twitter. Fíjate yo he puesto aquí plantillas para Notion y hay un montón. Un montón. Plantillas de Gumroad para que veas que la gente está trabajando en Gumroad y esta en español Ana Pérez está trabajando con Notion Marketing Productos Diseño Startup y aquí hay otro también en español demasiadas plantillas para Notion plantillas en español para Notion más plantillas hay un montón. Esta es un side hustle que le llaman en inglés y es una idea alternativa que tú puedes usar para ganar dinero. Este 2024 aprendiendo un poquito de Notion y creando tus plantillas para los distintos Marketplace. No te preocupes si no puedes acceder a Etsy tienes Gumroad tienes Hotmart tienes Clickbank tienes tu propia tienda que puedes crear en System o en WordPress con WooCommerce o en Shopify no debes detenerte por ese aspecto de tiendas porque hay un montón de alternativas donde tú puedes vender todos los diseños que crees para Notion y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganar dinero con Notion con el negocio de las plantillas que es ideal para este 2024 y empezar con muy buen pie ganando dinero desde la tranquilidad de tu casa sin mostrar tu cara es un negocio super faceless que puede generar un aporte interesante de ingresos para tu familia. Marketer lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero puntos vamos